Una noche Era ya de madrugada Y las estrellas del cielo Alumbraban en el firmamento Sentí una voz Que a mi mente llegaba Y a mi corazón le hablaba Algo muy especial Y en aquel momento Sentí algo muy bello En mi corazón Porque comprendí Que esa voz divina Era la voz de Dios La voz que me hablaba Y me decía Al corazón Debes de tener un momento A solas con Dios Debes de tener un momento A solas con Dios A solas con Dios Se solucionan los problemas A solas con Dios Hay salud y libertad A solas con Dios Se rompen las cadenas Se siente una paz Que llena La mente y el corazón Debes de tener un momento Debes de tener un momento Tú mi hermano En la vida necesitas Estar en momentos A solas con Cristo Y adorarlo Y entrar en su presencia Decirle Jesús Te necesito Daniel en el pozo De los leones Dios lo libró Debes de tener un momento Debes de tener un momento Debes de tener un momento A solas con Dios Jacob que salía Encontrar a su hermano En su corazón sintió Tendré que tener un momento A solas con Dios Tendré que tener un momento Tendré que tener un momento A solas con Dios A solas con Dios Se solucionan los problemas A solas con Dios Hay salud y libertad A solas con Dios A solas con Dios Se rompen las cadenas Se siente una paz que llena La mente y el corazón A solas con Dios A solas con Dios Se solucionan los problemas A solas con Dios Hay salud y libertad A solas con Dios Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se siente una paz que llena La mente y el corazón A solas con Dios A solas con Dios Todo te saldrá mejor A solas con Dios Todo te saldrá mejor No sé cuántos problemas Tenga que enfrentar En este ministerio Que Dios ha trazado para mí Hay cosas tan difíciles Que no logro entender Horas tan amargas Que pienso no soportar Que a mi vida tienen que llegar El que se cree gigante En el camino El que quiere decir Tú no podrás Pero cuando doblo mis rodillas Ante ti Jesús Te veo tan grande Que no hay otro igual Y aunque el enemigo Venga como ríos Yo alzaré Yo alzaré bandera En tu nombre Oh Jesús Si tú vas conmigo Yo iré Hasta el final Si tú me ayudas Soy capaz De enfrentar Hasta entregar Mi propia vida Por ti Jesús Porque he entendido Lo grande Que es servirte Jesús Yo no puedo Tú no tengo No puedo No puedo O sea Pero no puede Pero no puede O sea Que en mi vida O sea No sé cuántos problemas tengas que enfrentar En ese ministerio que Dios ha trazado para ti Hay cosas tan difíciles que no vas a entender Y horas tan amargas que pienses no soportar Y que a tu vida tienen que llegar El que se cree gigante en el camino Él te querrá decir tú no podrás Eres un cristiano ya vencido Que a la meta grande no vas a llegar Y aunque el enemigo venga como ríos Yo alzaré bandera en tu nombre, oh Jesús Si tú vas conmigo yo iré hasta el final Si tú me ayudas soy capaz de enfrentar Hasta entregar mi propia vida por ti Jesús Porque he entendido lo grande que es servirte Jesús Y aunque el enemigo venga como ríos Yo alzaré bandera en tu nombre, oh Jesús Si tú vas conmigo yo iré hasta el final Si tú me ayudas soy capaz de enfrentar Hasta entregar mi propia vida por ti Jesús Porque he entendido lo grande que es servirte Jesús Y aunque el enemigo venga como ríos Yo alzaré bandera en tu nombre, oh Jesús años y siglos han pasado en que esta iglesia nació aquel día grande de Pentecostés cuando los 120 fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios desde ese día comenzó a andar esta iglesia fortalecida por el gran poder de Dios y todo el tiempo hemos sido perseguidos de lo que han querido ver nuestra destrucción si esta iglesia hoy marcha triunfante no es por el nombre Pentecostal es porque a ella se le ha dado un nombre nombre admirable, grande y sin igual es por el nombre de Jesús que esta iglesia nunca han podido ni podrán derrotar Jesús lo dijo, las puertas del infierno entre esta iglesia no prevalecirán a Jesucristo hoy le cantamos por ese triunfo grande que nos dio por esa sangre que virtió en el Calvario nuestros pecados y culpas la voz y en su nombre somos bautizados como lo dice la palabra de Dios porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos tener salvación si esta iglesia hoy marcha triunfante no es por el nombre Pentecostal es porque a ella se le ha dado un nombre nombre admirable, grande y sin igual es por el nombre de Jesús que esta iglesia nunca han podido ni podrán derrotar Jesús lo dijo, las puertas del infierno porque esta iglesia no prevalecerá si esta iglesia hoy marcha triunfante no es por el nombre Pentecostal es porque a ella se le ha dado un nombre nombre admirable, grande y sin igual es por el nombre de Jesús que esta iglesia nunca han podido ni podrán derrotar Jesús lo dijo, las puertas del infierno contra esta iglesia no prevalecerá no quiero recordar El tiempo que perdí fue una amarga experiencia que ha quedado atrás Mucho tiempo yo perdí en el mundo sin Cristo Triste y solitario, no sabía donde ir Pero un día no esperado, se cruzó él en mi camino Cuando estaba desesperado, en este mundo sin sentido Él me dijo, ven a mí, yo te ayudaré Seré tu auxilio, tu guía La salvación te daré Desde ese día empecé a vivir Desde ese día comencé a soñar Fue una experiencia maravillosa La que contigo he podido empezar Oh Jesucristo no dejaré de cantarte Por esta grande salvación para mí Que tú le has dado a mi vida Oh que feliz me siento así Hoy quiero analizar El presente vivir Al lado de mi Cristo Siempre quiero estar Y el tiempo aprovechar Para servir a Cristo Tomado de su mano Su nombre anunciar Ese nombre tan glorioso Que mi vida ha libertado En el nombre de Jesús Mis pecados perdonados De su espíritu me dio Y hoy le cantaré Alabanzas a mi Cristo Yo proclamaré Desde ese día empecé a vivir Desde ese día comencé a soñar Fue una experiencia maravillosa La que contigo he podido empezar Oh Jesucristo no dejaré de cantarte Por esta grande salvación para mí Por esta grande salvación para mí Que tú le has dado a mi vida Oh que feliz me siento así Desde ese día empecé a vivir Desde ese día comencé a soñar Fue una experiencia maravillosa La que contigo he podido empezar Oh Jesucristo no dejaré de cantarte Por esta grande salvación para mí Que tú le has dado a mi vida Oh que feliz me siento así Si alguien se pregunta Por qué hablo de Jesús Por qué menciono tanto este nombre de poder Que el blanco de mis cantos Se centran solo en él Que no busco otra razón para cantar Como podré dejar de cantarle a mi Cristo Si él libertó mi alma de condenación Cuando en delitos y pecados muerto estaba Él con su muerte mi alma libertó Resucitando al tercer día glorioso Y su nombre poderoso en medio En el nombre de Jesús hay perdón de pecados El Espíritu Santo se recibe también Si estoy enfermo triste y agobiado En ese nombre triunfante puedo seguir Es el nombre de Jesús Sobre todo en hombre Dado a los hombres para salvación Es Jesucristo Dios manifestado en carne Él es el Dios de toda la creación Todos los hombres que hablan en la Biblia Saben que allá en el cielo hay un trono y un Dios Música Lo que te estoy diciendo te lo pruebo por la Biblia Para que nadie diga que es mi propia opinión La Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis Ya da testimonio que Jesucristo es Dios Deuteronomio 6 el verso 4 El 32, 39 también Isaías también También lo dice 43 en el verso 10 El apóstol Pablo lo confirma Timoteo 3 verso 16 En el nombre de Jesús hay perdón de pecados El Espíritu Santo El Espíritu Santo se recibe también Si estoy enfermo, triste y agobiado En ese nombre triunfante puedo seguir Es el nombre de Jesús Sobre todo en hombre Dado a los hombres para salvación Es Jesucristo Es Jesucristo Dios manifestado en carne Él es el Dios de toda la creación Todos los hombres que hablan en la Biblia Saben que allá en el cielo hay un trono y un Dios No te lo haré 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 Jesús es el camino que te lleva al cielo Fuera de él nada ni nadie te ayudará La vida pasa y todo cambia Pero Jesús Por nada cambiará su amor y su gran perdón Me levanto cuando caí Me sustento cuando fuerzas perdí Ahora me siento contento y libre son Y triunfo en batallas en nombre de Jesús Con él nada me falta pues estoy en la luz Gracias Cristo me libraste Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré Música Ahora que esperas amigo ven a Jesús No dudes en darle tu alma y tu corazón La vida pasa y todo cambia Pero Jesús Por nada cambiará su amor y su gran perdón Desde el día en que tú te entregues Verás que todo te saldrá mejor Ahora cantemos unidos esta canción Y triunfo en batallas en nombre de Jesús Con él nada me falta pues estoy en la luz Gracias Cristo me libraste Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré Gracias Cristo me libraste Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré 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 Y no hablaba conmigo Extraño pero fue así Me hice tantas preguntas Que no pude responder ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas lágrimas brotadas buscando una solución? ¿Por qué no cambiamos de vida en una vida mejor? ¿Por qué no dejamos que haya sonrisa de paz y de amor? Dejemos que Cristo transforme la mente y el corazón Él cambiará tu vida y mi vida en una vida mejor Cuando veamos al caído Hay que extenderle la mano A aquel que esté confundido Brindémosle comprensión Digámosle con amor que Él es nuestro hermano Y así Cristo nos dará una vida mejor ¿Por qué no cambiamos de vida en una vida mejor? ¿Por qué no dejamos que haya sonrisa de paz y de amor? Dejemos que Cristo transforme la mente y el corazón Él cambiará tu vida y mi vida en una vida mejor ¿Por qué no cambiamos de vida en una vida mejor? ¿Por qué no dejamos de vida en una vida mejor? ¿Por qué no dejamos que haya sonrisa de paz y de amor? ¿Por qué no dejamos que haya sonrisa de paz y de amor? En una vida mejor En una vida mejor Que no dejamos que haya sonrisa de paz En una vida mejor ¿Por qué no dejamos que haya sidorisa de paz y de amor? ¿Por qué no dejamos la vida mejor? ¿Por qué no dejamos que sea de paz y de amor? ¿Por qué no dejamos que haya éxito? Por momentos pensé que todo terminó, cuando pasos en falso llodí Creí que mis fuerzas podrían salvarme Pero solitario, triste me sentí Caí de rodillas ante Jesucristo Clamé por su ayuda y me levantó Amigo como Él jamás podré hallar Aunque tenga todo y en abundancia, si Él me faltara ya nada tendré Amigo como Él jamás podré hallar Aunque tenga todo y en abundancia, si Él me faltara ya nada tendré Oh Jesús mi Señor Tu presencia en mí me guiará en los pasos que dé Tu Espíritu Santo me da fortaleza y toda tristeza de mí ser huirá Y así de rodillas podré adorarte, bendecir tu nombre por la eternidad Amigo como Él jamás podré hallar Aunque tenga todo y en abundancia, si Él me faltara ya nada tendré Amigo como Él jamás podré Aunque tenga todo y en abundancia, si Él me faltara ya nada tendré Amigo como Él jamás podré Amigo como Él jamás podré hallar Amigo como Él jamás podré hallar Amigo como Él jamás podré hallar Hacia el Calvario, mi Cristo caminaba Sus fuerzas se agotaban, por la pesada cruz La corona de espinas, en su frente llevaba Más sangre derramaba, el rostro de Jesús El látigo en su espalda, cada vez que caía Sus carnes la ceraban, y el Salvador seguía Llevando en sí la carga, que yo la merecía Clavándola en la cruz, mi esperanza nacía Su muerte me dio vida, su sangre a mi me daba Su nombre me perdona, oh cuán grande es su amor No encuentro las palabras, para expresar mi Cristo Solo aquí está mi vida, a tu disposición La multitud aquella, que seguían al maestro Al verle en el madero, su ánimo desfalleció Pensaron, se ha acabado, la esperanza del pueblo Y muchos se volvieron, a seguir en su labor Pero es que lo más grande de este Evangelio Está en que mi Cristo murió y resucitó Y hoy vive para siempre, y preparando un pueblo Para llevarlo al cielo, y estar en su mansión Su muerte me dio vida, su sangre a mi me lava Su nombre me perdona, oh cuán grande es su amor No encuentro las palabras, para expresar mi Cristo Solo aquí está mi Cristo Solo aquí está mi vida, a tu disposición Su muerte me dio vida, su sangre a mi me lava Su nombre me perdona, oh cuán grande es su amor No encuentro las palabras, para expresar mi Cristo Solo aquí está mi vida, a tu disposición Mi mente, a tu disposición Al despertar de mis sueños, estás tú, mi Dios, tú llenas toda mi vida de felicidad. Contigo vivo seguro, en ti yo tengo mi escudo, y nada ha de faltarme, si conmigo estás. Contigo vivo seguro, en ti yo tengo mi escudo, y nada ha de faltarme, si conmigo estás. Dios cuida de mí, quítame esta ansiedad, oh rey de la eternidad, al pecado no quiero volver. Dios cuida de mí, sé por siempre mi alegría, mi sueño no una fantasía, tú eres mi razón de ser. Dios cuida de mí. Señor, Jesús cuida de mí, quítame esta ansiedad, oh rey de la eternidad, 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 oh rey de la eternidad. Seguiré siempre adelante contigo Jesús, si llenas mi corazón de tu espíritu de amor, Con ese gozo inespable, y ese cariño tan puro, nada podrá alejarme de ti mi Jesús Con ese gozo inespable, y ese cariño tan puro, nada podrá alejarme de ti mi Jesús Dios cuida de mi, quítame esta ansiedad, oh rey de la eternidad, al pecado no quiero volver Dios cuida de mi, Dios cuida de mi, sé por siempre mi alegría, el sueño no una fantasía, tú eres mi razón de ser Dios cuida de mi, quítame esta ansiedad, oh rey de la eternidad, al pecado no quiero volver Dios cuida de mi, Dios cuida de mi, quítame esta ansiedad, oh rey de la eternidad, oh rey de la eternidad, al pecado no quiero volver Dios cuida de mi, Dios cuida de mi, sé por siempre mi alegría, el sueño no una fantasía, tú eres mi razón de ser Dios cuida de mi, Dios cuida de mi, Dios cuida de mi. ¿Quién dirá como Isaías que mi aquí Señor te ofrendo hoy mi vida a tu servicio Señor? Te ofrendo hoy mi vida en lo que quieras Jesús. Aquellos hombres que un día hicieron compromiso ofrendando sus vidas a tu servicio. Pero los años han pasado y no tienen fuerza ya porque su tiempo ha declinado y no pueden continuar. Se necesitan valientes que les quieran reemplazar proclamando el Evangelio que al hombre puede salvar. Hombres que lo entreguen todo sin mirar atrás. Vamos todos a decir envía obreros a tu miel que prediquen tu palabra con grande poder. Digamos todos a una voz Jesús yo quiero oír. Digamos todos a una voz Jesús yo quiero oír. Digamos todos a una voz Jesús yo quiero oír. Este mundo de hoy que vive en problemas necesita a alguien que se lo resuelva. Ese alguien eres tú, ese alguien soy yo. Representemos a Jesús quien tiene la solución. Jesús llena nuestras vidas de tu poder. Para hablar de tu evangelio y el enemigo vencer. Para hablar de tu evangelio y el enemigo vencer. Vamos todos a decir envía obreros a tu miel que prediquen su palabra con grande poder. Digamos todos a una voz Jesús yo quiero oír. Digamos todos a una voz Jesús yo quiero oír. Vamos todos a decir envía obreros a tu miel que prediquen tu palabra con grande poder. Digamos todos a una voz Jesús yo quiero oír. Digamos todos a una voz Jesús yo quiero oír. Digamos todos a una voz Jesús yo quiero oír. irgend a sabes Jesús yo quiero oír. No hay nada que temer Tu luz en mi camino Siempre quiero tener Jesús eres mi luz No hay nada que temer Tu luz en mi camino Siempre quiero tener Porque a mi lado siempre vas Iluminando mi camino No tengo miedo de enfrentar A este mundo sin sentido No temeré a la oscuridad Porque tu estás conmigo Eres mi luz, eres mi paz Eres tu mi fiel amigo En ti meditaré Los días de mi vida Para fuerzas tener Hasta el día de tu venida En ti meditaré Los días de mi vida Para fuerzas tener Hasta el día de tu venida Porque a mi lado siempre vas Iluminando mi camino Iluminando mi camino No tengo miedo de enfrentar A este mundo sin sentido A este mundo sin sentido No temeré a la oscuridad No temeré a la oscuridad Porque tú estás conmigo Porque tú estás conmigo Eres mi luz, eres mi paz Eres tu mi luz, eres mi luz Porque a mi lado siempre vas Porque a mi lado siempre vas Porque a mi lado siempre vas Iluminando mi camino No tengo miedo de enfrentar A este mundo sin sentido No temeré a la oscuridad No temeré a la oscuridad Porque tú estás conmigo Eres mi luz, eres mi paz Eres tu mi fiel amigo